Nos acompaña la doctora Victoria Bogantes, profesora de Biología de la Universidad del Oeste de la Florida o de University of West Florida. Gracias por acompañarnos, doctora, para hablarnos del impacto de los huracanes en las especies marinas y demás en las zonas donde este tipo de tormentas se generan. Díganos qué tan significativo puede ser el impacto de un huracán en la ecología del área de impacto. Últimamente lo que estamos viendo es que como la temperatura en las aguas ha incrementado, pues los huracanes, la intensidad es más intensa y entonces el impacto a los organismos también es más intenso. Entonces, por ejemplo, cuando se acercan a la costa lo que son organismos como pastos marinos, por ejemplo, bueno, muchos de ellos terminan siendo arrancados. Y estos ambientes son muy importantes para otros animales, para otras plantas, porque en estos hábitats, otros animales, especialmente en estados juveniles, es donde ellos se desarrollan, crecen. Y cuando pierden el hábitat como lo que son los pastos marinos, pues simplemente pierden la casa, pierden el lugar donde habitan. ¿Cómo puede impactar un huracán, tanto directa como indirectamente, a las especies de una zona afectada? Bueno, en el mar generalmente hay como una estratificación, hay una división por capas y entonces las capas de arriba, por ejemplo, tienen una salinidad más baja o tienen una temperatura más alta. Mientras que las capas de abajo tenden atender una temperatura más baja y una salinidad más alta. Cuando se acerca un huracán es como poner todo esto en una batidora y entonces el ambiente o el lugar natural donde estos organismos viven cambia radicalmente. Y entonces, según el organismo, por ejemplo, los que son muy sensibles a cambios en la salinidad, a cambios en la temperatura, pues generalmente mueren. Pero los que son un poco, los que se pueden adaptar o los que tienen rangos que pueden aceptar cambios de temperatura, cambios de salinidad o la cantidad de oxígeno, esos generalmente tienen chances de sobrevivir. Muchas gracias, doctora Victoria Bogantes, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenidos a The Weather Channel en español. Historia sobre el estado del tiempo. Al estado de California donde los bomberos están luchando contra un incendio forestal. Información esencial que impacta a las comunidades hispanas. Del nombre más confiable en noticias y en televisión. The Weather Channel en español, tu conexión con el tiempo.